Bueno, muy bien, acá estamos, acá estamos con tantas cosas para compartir, para contarles y esperando que nos escriban, que se comuniquen con nosotros, que nos hagan saber qué están pensando y también que opinen de los temas que vamos a empezar a introducir. Hola Noe, ¿cómo te va? Hola Martu, ¿cómo le va? Muy bien, por supuesto. Estar acá ya me pone contenta con el hashtag Allí estamos esperándolos porque hay mucha información. Ustedes también desde sus casas, en el trabajo, también pueden opinar. Repito, hashtag Lieberman en línea, arroba Lieberman online. En un día raro, nube, si va a seguir así, ya te lo cuento. Mirá, 21 grados la temperatura actual a estas horas en la ciudad, mañana miércoles 20 va a ser la mínima, 23 llegaría a la máxima. Pero atención, no todo sonrisa, el jueves vuelve a llover en la ciudad de Buenos Aires, basta de lluvias, no por favor, 19 la mínima, 24 la máxima. Según el Servicio Meteorológico Nacional, yo veía lluvias hasta el día viernes inclusive. Martu, Martu. ¿Qué? Acá estoy. Sí, te estaba escuchando. Me encanta estar acá. ¿Qué pasó? Como me tiré en prudencia, voy a reconocerlo. Lo dije. ¿Cómo te puso que Benedetto lo sobrara a Montiel? Me puso muy mal, no se lo merece. Buena gente, buena persona Montiel. ¿Y usted cómo sabe todo eso de Montiel? No, no, porque quizá, no sé, lo sigo en las redes sociales, lo leo. Ah, mirá. Mirá, Vane, ¿sabías vos? ¿Qué? No, no, porque...